El contexto actual de la isla es una inminente crisis que llevó a la población a romper las ataduras con protestas y manifestaciones pacíficas el 11 de julio de 2021. Las protestas dejaron en evidencia el descontento social y las tácticas represivas que el régimen comunista de Miguel Díaz Canel impone. El pasado 15 de noviembre se registró el primer vuelo directo de la Habana-Cuba a Managua-Nicaragua de la aerolínea venezolana Conviasa, empresa que fue sancionada por Estados Unidos desde 2020 debido a lazos con la dictadura de Nicolás Maduro y por trasladar a funcionarios que también están dentro de la lista negra. La apertura de los vuelos directos se da tras el anuncio del régimen Ortega Murillo sobre el establecimiento de libre visado a migrantes cubanos. Según expertos consultados por expediente público, de por medio se encuentran diversos intereses políticos y económicos entre ambos regímenes y esta decisión en migración se interpreta como la apertura de un puente directo que les permita a los cubanos continuar su rumbo hacia Estados Unidos. El especialista en migración cubana, Leduán Ramírez, explicó a expediente público que además de tratarse de un puente que evita a migrantes, el paso por la selva Eldarien, que une a Panamá con Colombia, significa también el abrir paso a las estrategias que el régimen autoritario de la isla ha utilizado históricamente. El objetivo real de eso es válvula de escape, liberar la presión interna, que los cubanos en lugar de estar pensando en qué van a comer, estén pensando en cómo comprar el pasaje. O sea, cambien el chip de la protesta, la oposición, el discurso de ir contra el gobierno porque es el culpable de todos mis males, a me tengo que ir del país. Es decir, ¿y cómo me voy del país? Buscando el dinero para irme del país. Por otro lado, la respuesta que tendrá el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos, según el politólogo e historiador cubano Armando Chaguaseda, aún no es predecible. Pero sí existen posibles consecuencias que deben ser tomadas en cuenta. Así lo explica a expediente público. Y eso geopolíticamente además puede traer impactos para Cuba y Nicaragua si Estados Unidos decide responder porque puede generar tensiones adicionales con Estados Unidos, pero también con otros países que van a tener que procesar el tráfico y la ola de migrantes cubanos a partir de Nicaragua. La decisión, además de sobrepasar las posibles repercusiones, solo levanta dudas pues rememora la crisis migratoria de cubanos que sucedió en el año 2015, donde el régimen orteguista no permitió su entrada a Nicaragua. ¿Qué intereses llevaron a Nicaragua a tomar esta decisión? Para los expertos, además de una evidente búsqueda por ejercer presión a los Estados Unidos debido a las diversas sanciones que ha impuesto a funcionarios de Nicaragua y Cuba, se lo adjudican al negocio y alianza política del régimen comunista con el régimen de Ortega. Y que claramente los cubanos que van a entrar ahí van a entrar tratando de cruzar fronteras. Lo que añade un problema añadido que es el tráfico y la trata de personas. Las aerolíneas que están participando se beneficia tanto el gobierno de origen, que es Cuba, como el gobierno de destino, que en este caso va a ser en Nicaragua. Los cubanos están sumidos a una constante violación a sus derechos humanos, tanto dentro como fuera de la isla. Ante este panorama, Armando Chaguaseda explicó a Expediente Público la importancia de tomar en cuenta la crisis humanitaria de quienes deciden salir de la isla sin ninguna garantía, más allá que la esperanza de encontrar fuera de su país algo mejor. Son migrantes que están desprovistos de cualquier tipo de protección legal, humanitaria y que rebasan las capacidades de las agencias humanitarias de las Naciones Unidas. Las historias que yo escuchaba cuando yo hacía las entrevistas me decían, nos tratan como a perros. Nosotros los cubanos no tenemos derecho, a nosotros nos morimos y no nos recogen, a nosotros nos ponen los animales en la selva, nos ponen la punta de pistola aquí en la cabeza, violan a las mujeres. Los casos son horrorosos. Según el análisis de estos expertos, la desprotección por la falta de compromiso y responsabilidad del gobierno cubano, a quien le conviene que los disidentes políticos se vayan de la isla, evidencia la falta de garantías para el migrante cubano. Aunque esta nueva ola migratoria de cubanos a Nicaragua sea menor en comparación a años anteriores, la crisis en su país mantiene latente el sueño de poder encontrar mejores posibilidades exiliándose. Gracias. 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 Gracias.